Esta exposición surge de la casualidad, surge de golpe un día a encontrarte una serie de palabras juntas, que son Kati Horna, fotógrafa anarquista húngara. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo no se conoce nada? ¿Cómo no se ha tratado antes sobre ella? Eso despierta la curiosidad de la gente que estamos detrás de la exposición y empezamos a leer un poco su vida, una vida muy interesante. Y con una ideología ya de por sí libertaria, que se traslada con mucha facilidad a toda su fotografía. Se percibe lo que estaba ocurriendo en el frente, no las grandes batallas, sino contar lo que estaba pasando detrás. Una manera de contar la historia, lo que ocurrió en la Revolución, para que nos llegue a todas y a todos, como creo que pocas veces ha podido contarse. Es una mujer anarquista, fotorreportera, no solo nos muestra un momento de la historia del país, desde muchos puntos de vista, pero desde dentro, siempre desde la perspectiva de las personas, desde la perspectiva humanista, sino además lo que queríamos destacar era Katy Horna como un ejemplo de lo que nos han ido robando, de la memoria que nos han ido robando, de la necesidad de recuperar esos tiempos, de recuperar esas ideas. Eso incluye rescatar la memoria que nos han ido ocultando, la memoria histórica que nos han ido ocultando durante 40 años de fascismo. Es una manera de contar lo que ocurrió, que está muy alejada, por supuesto, de lo que hemos oído durante 40 años, pero también de la que después se ha querido contar sobre dos bandos enfrentados y quién era el mejor, y donde solo aparecían grandes nombres, sino los hombres y las mujeres que construyen cada día la historia, sobre todo. Es una mujer, una fotógrafa de la vida cotidiana. No muestra aspectos truculentos de la realidad, no muestra escenas violentas en ningún caso, pero la mirada que ella pone en las fotografías no es una mirada indiferente, es una mirada en la que toma partido, toma partido por la revolución y por el pueblo. Ella, su trabajo es eminentemente ideológico. Entre las fotografías que podemos ver, fotografías de mujeres tan interesantes como Emma Goldman, que estuvo aquí, murió muy poco después de concluida la guerra civil, pero vino y me consta, por los escritos que hay de compañeras, que avisó muchísimo sobre que el mundo anarquista se protegiera, como la historia luego demostró que tenía que haberlo hecho. También me ha encantado ver la foto de la reunión de mujeres libres en Valencia con Soledad Estorac, dando una charla. También está la fotografía de María Jiménez, una de las directoras de la revista de mujeres libres. Hay fotos de mujeres muy, muy interesantes. Hay fotos amamantando, criando. Y a mí, de todas estas fotografías, una de las que más me ha impresionado precisamente ha sido esta mujer que recoge, yo creo, el imaginario que tenemos de las abuelas, pues la mayoría de la gente de mi generación, que tiene una dulzura en la mirada, que tiene un mirar hacia el horizonte y que refleja muchas cosas. Refleja la dureza de la tierra y también la dulzura de la necesidad de seguir adelante. Me pareció especialmente tierna, porque es una mujer nuestra, muy nuestra. Ella utiliza el fotomontaje para denunciar los horrores de la guerra y es un fotomontaje desde una perspectiva muy militante. Otra sección que se veía muy clara que eran los retratos. Y luego pensamos mostrar una sección sobre vida en el frente. Otra que claramente muestra, por decirlo así, la nueva España, la España que surge a raíz de la revolución. Y luego otra parte en la que ella retrata los horrores de la guerra desde esa perspectiva no violenta, no agresiva, que sí te transmiten con mucha fuerza la situación de refugiados, de bombardeos. Ella lo supo recoger como nadie el trabajo que se hacía desinteresado de la gente acogiendo a las personas que llegaban. Estamos muy orgullosas, estamos muy contentas. Creemos que ha sido un trabajo muy digno y agradecérselo a todo el equipo, a las compañeras y compañeros que han puesto textos, maquetados, limpieza de fotografías. Ha sido un trabajo en común muy interesante. CGT, PV y Murcia creo que no había hecho un trabajo así de este estilo hasta ahora y han dado unos resultados muy, muy buenos. Consideramos muy importante que toda persona que esté interesada, todo sindicato o grupo cultural que esté interesado, no la reclame, se la reclame a la CGT del País Valenciano y Murcia y que se la lleven y que venga a conocer y difundan la obra de Cati Horna. ¡Gracias! ¡Gracias!